... Estamos aquí acompañando este corte junto con los compañeros de Pesico y las distintas agrupaciones que integran el movimiento de agrupaciones clasistas a nivel nacional para enfrentar esta reforma laboral y también mostrarle a cientos y miles de trabajadores que hay una alternativa que es plan de lucha, como hemos venido impulsando en cada uno de los gremios con las asambleas y decisiones de trabajadores para enfrentar esta reforma laboral del macrismo, la derecha y de los sectores capitalistas que quieren poner a los trabajadores en pie. Estamos acá con el conjunto del sindicalismo combativo, de agrupaciones y comisiones internas denunciando que la CGT está entregando la reforma laboral contra un montón de derechos que ya tenemos conquistados los trabajadores y que el PJ se predispone a votarlo, tal como ya dijo en varias oportunidades. Porque nosotros desde la semana pasada convocamos desde la carpa que tenemos acá en Congreso a una acción hoy acá en el Obelisco para enfrentar la reforma laboral. Y venimos a denunciar también el rol totalmente colaborador de la cúpula de la CGT que en vez de rechazar de plano esta reforma que en realidad es un ataque brutal a los derechos y a las conquistas históricas de los trabajadores, tendría que estar llamando a un plan de lucha y en vez de eso está colaborando para que este plan de ajuste del gobierno, este ataque a los trabajadores pase. Estamos acá en las calles saliendo a hacer lo que no hacen las centrales sindicales las que podrían realmente parar el país, estamos exigiéndole un paro general a la CGT llamando y criticando fuertemente la tregua y la negociación que están llevando adelante con el gobierno porque sabemos que de esta reforma no puede salir nada bueno, que más que reforma es una contrarreforma. Así que bueno, acá en las calles los sectores combativos, los sectores clasistas, en una actividad, en una acción que ha surgido de una gran asamblea en la carpa de los trabajadores de Persico, saliendo a las calles porque el ajuste y la reforma de la única manera que se enfrenta es movilizado y exigiendo paro general. Venimos sufriendo desde siempre pero sabemos que con este gobierno, con todo el ajuste y la reforma laboral que quieren aplicar, es algo que los tercerizados lo vivimos desde siempre y creemos que es el momento de organizarnos y apoyar y más ahora que tenemos un compañero tercerizado de la TAM que lo despidieron y todas estas injusticias y nos la ponemos al hombro de los trabajadores, ya sabemos que de la mano de la burocracia y de la casta política nada vamos a lograr. Estamos convencidos que los trabajadores ya tenemos que estar haciendo todo lo posible por pararla, no podemos esperar a que se vote, lamentablemente venimos llevando esta discusión al interior del gremio y la mayoría de la directiva tiene una línea de esperar a ver lo que hace la corriente federal y hasta el momento no han ni siquiera llamado una reunión. En los penales hemos planteado la necesidad de coordinar ya, de acciones en forma inmediata, de que tomen las marchas que existen y que sean también convocantes a algún tipo de organización para poder dar esta pelea. Los líderes de las centrales sindicales una vez más traicionaron a la clase trabajadora, por eso salimos a la calle a exigir un plan de lucha para enfrentar este nuevo ataque del gobierno que es nada más y nada menos que meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores en blanco, precarizar aún más a los trabajadores en negro, es ir contra conquistas históricas de la clase trabajadora, por eso no nos podemos quedar de brazos cruzados y salimos una vez más a las calles. Es muy importante empezar a tomar medidas contra este plan brutal, con esta contrarreforma que se quiere imponer y bueno, queremos que se rompa de una vez esta tregua que hay de parte de los sindicatos, de la CGT y creemos que es muy importante que todos los sindicatos empiecen a convocar acciones, medidas, asambleas para que haya un plan de lucha y un paro general que es lo que estamos necesitando todos los trabajadores para enfrentarlo. Estoy acá porque estoy en contra de la reforma laboral de Macri, bien antiobrera, que tiene apoyo de la CGT, del PJ y todo el sector que se dice opositor, pero no hace más que darle el cuórum para que pase, como están pasando los despidos en el ferrocarril, ya actualmente hubo 21 en lo que fue el ramal de La Pampa y están cerrando muchos más, nosotros estamos en condiciones precarias de trabajo, así que por eso vine a manifestarme. Y hoy estoy acá en representación a mis compañeros de comisión interna para rechazar el acuerdo que quiere hacer la CGT con el gobierno, con la reforma laboral, porque este nuevo borrador hipoteca el futuro de nuestros hijos, de los jóvenes, porque este borrador desfinancia las jubilaciones y porque es un ataque a las conquistas de los trabajadores y no lo vamos a permitir, con organización y lucha. Trabajo en Shell, soy operario. Y bueno, hoy estamos acá en el obelisco cortando con todas las agrupaciones que integramos el MAC, el movimiento de agrupaciones clasistas, para decirle no a la reforma laboral que quiere imponer Macri, y también para ponerle un punto y un freno a la burocracia sindical que quiere negociar y rebajar las conquistas laborales. En nuestro caso en particular nos toca muy de cerca uno de los puntos de la reforma que quieren hacer pasar, que tiene que ver con la tercerización y con la figura de responsabilidad solidaria. Con esta figura las tercerizadas seguían estando, es una realidad que está previa a la reforma laboral, pero nosotros teníamos algún tipo de herramienta, por lo menos legal, para pelear por cada uno de los que incumplen a estas empresas tercerizadas, que son muchas, en muchos aspectos. Estamos acá para apoyar la lucha de PepsiCo y la propuesta que hicieron ellos en una reunión para pelear contra la reforma laboral que quiere imponer el gobierno, que solamente combatiendo en las calles es la única forma de contrarrestarla. Venimos también teniendo una relación con compañeros de otros hospitales que también venimos sufriendo la reforma que se está dando, que también en la cuestión del presupuesto quieren privatizar la salud, continuar con la privatización porque ya se venía dando con lo que era el plan SAMO y que hoy en día quieren avanzar sobre los derechos de los trabajadores en lo que es la salud pública y en la precarización que hay también hacia la comunidad que se atiende en los hospitales. En ese sentido, estar hoy acá para repudiar el acuerdo nefasto que hubo ayer entre la CGT y el gobierno es en las calles donde nosotros tenemos que dar esta pelea y donde tenemos que lograr que esta reforma no llegue a ninguna de las cámaras y que se tire abajo esta reforma, que es una contrarreforma porque es en contra de todos los derechos de los trabajadores. Por eso estamos planteando en todos los lugares de trabajo que es importante realizar asambleas para que se exprese verdaderamente cuál es la situación en la que trabajamos los miles de jóvenes en los lugares de trabajo, sobre todo los sectores más precarizados, los tercerizados, que van a ser los más golpeados en esta situación. Estoy por... primero porque estamos en contra de la reforma laboral, además estamos dentro de esta reforma, ya aplicaron un despido en los tercerizados de la TAM y bueno, estamos peleando por la reincorporación. Particularmente desde SUTEBA y CETERA que convoquen asambleas por escuela y plenario de delegados y que todos podamos decidir cómo enfrentar este plan de lucha que seguramente todos tenemos ganas de salir y defender nuestros derechos fundamentales. En nuestro gremio hay despidos, en Unilever de Gobernador Galvez hay despidos. Nuestro gremio hace poco hizo un congreso de delegados donde no invitan a los delegados ni a los congresales de la oposición. Yo soy congresal también por la minoría, no nos han invitado ni a mí ni a ningún congresal por la minoría y obviamente nos han tratado en profundidad el problema de la reforma laboral. Bueno, sí, venimos acá a hacer este corte con respecto, contra esta reforma laboral que quieren llevarla a 100 años atrás. Nuestra lucha viene dándose ya hace ya 5 meses y estamos bien fuertes y firmes contra este gobierno y el sindicato que nos traicionó. Se viene un ajuste laboral, no es una reforma, es un ajuste, donde se va a precarizar más aún las condiciones laborales que está sufriendo el pueblo trabajador y en el caso del ferrocarril hay despidos, cierres de ramales, etc. Y lo que estamos viendo es que todas las direcciones sindicales de los ferroviarios, tanto de la Unión Ferroviaria como de la Fraternidad, como a PDEFA, como señaleros, le están dando una tregua que ya más que tregua es una traición a la clase obrera porque dejan pasar todo el ajuste que quiere implementar Macri. Estamos en esta primera acción que fue votada para enfrentar la contrarreforma laboral. Mientras que todos los gremios y la CGT nos están entregando, los trabajadores estamos aumentando nuestra organización y empezamos a enfrentar la contrarreforma. Hoy es una primera acción, hay una reunión hoy en la tarde para justamente seguir discutiendo las medidas para seguir enfrentando. Esta reforma va a llegar a todos los trabajadores y es un ajuste más al bolsillo de todos. Y la clase trabajadora lamentablemente está en una posición muy mala en este momento y estamos viendo que tanto los sindicalistas como todos los legisladores, diputados, están votando en contra de la clase trabajadora. Los trabajadores tenemos que salir a las calles a defender nuestros derechos, a no dejarnos pisotear porque hoy las empresas y este gobierno no piensa en nosotros ni en nuestras familias, que es la mochila que llevamos todos los días. Así que más trabajadores tendrían que salir a la calle a luchar en contra de esta reforma y por sus puestos de trabajo. Bueno, vamos a seguir acá en la calle rechazando esto y manifestándonos. Y como miembro de la agrupación Aranja también queremos denunciar que en el ferrocarril Roca está habiendo despidos encubiertos. Ya hay más de 20 despidos con distintas modalidades, arbitrariedades. Y bueno, también vamos a dar la pelea para que los compañeros vuelvan a recuperar su puesto de trabajo. Vemos importante empezar a discutir con los trabajadores cuál es realmente el planteo que está haciendo el gobierno hoy, a dónde apunta con todo esto de la reforma laboral, que son todas cosas que quieren sacarnos a los trabajadores, todas las conquistas que venimos en los últimos años conquistando, nos quieren empezar a sacar de a poco y tenemos que estar movilizados para que esto no pase, evitar los despidos, evitar las suspensiones y que realmente en las calles lo vamos a poder hacer ver al gobierno de que hay una clase trabajadora que no va a dar el brazo a torcer y que vamos a luchar hasta el final.